Comer la sangre de Cristo Yendo a tal o cual congregación o iglesia Si no estamos cumpliendo absolutamente todo lo que Dios nos manda Un cordero sin defecto Voy a tomar mucho de la Sagrada Escritura Porque quiero enseñar particularmente a una gran mayoría de hermanos nuestros Que piensan que son cristianos cuando en realidad no lo son Un cordero sin defecto Dijo Dios, habla a toda la congregación de Israel Diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero por las familias de los padres Un cordero por familia El cordero será sin defecto Macho de un año, macho Lo tomarán de las ovejas, lo guardarán hasta el día 14 de este mes Y lo inmolará toda la asamblea de la congregación del pueblo de Israel Entre las dos tardes, es decir, en la noche Y tomarán de la sangre y pondrán en las dos postes y en el lintel de las casas En lo que han de comer Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura Con hierbas amargas lo comerán Ninguna cosa comeréis de él cruda Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana Y lo que habrá de quedar será quemado en el fuego Coman ceñidos, sus zapatos puestos, el bordón en la mano Y lo comerán apresuradamente Esta es la Pascua del Señor, es decir, el paso del Señor Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto Éxodo 12.3 Sagrada Escritura El Señor está mandando que deben hacer la Pascua Conmemorando con un cordero macho sin defecto No es otra cosa más que el cordero Los judíos todavía lo siguen haciendo En espera del Mesías que se le había prometido Porque ellos no aceptan a Cristo Pero aquí tenemos varias cosas Primero se nos manda o se les manda A aquellos que sean de la congregación de Israel Es decir, del pueblo de Dios Se les manda tomar un cordero sin mancha, sin defecto Para ser degollado, sin quebrarle ningún hueso Ser comido Y esto se va conectando constantemente Manda que sea un cordero macho Porque esa es la víctima Veremos también que el sacerdocio El sacerdote es una víctima Tiene que ser un hombre Ninguna mujer puede aspirar a esto Porque no es simplemente un trabajo Sino es el convertirnos en víctimas para Dios Este es el cordero de Dios Dice el Evangelio de San Juan Capítulo 1, versículo 29 El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él Y dice, he aquí el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo ¿Por qué dice esas palabras? Si no hubiera una relación con los corderos Podría haber dicho aquí el hombre que va a quitar el pecado del mundo Aquí el hijo de Dios que va a quitar el pecado del mundo Pero usa la palabra cordero específicamente Y en todas las Biblias Aún las romanas Aún cualquiera de las protestantes Aún la valera Que cambió tantas cosas del reina La Biblia del oso que está bien traducida Aún esa dice es ese cordero de Dios ¿Por qué? ¿A qué se refiere? Jesús cuando empieza su ministerio También en el Evangelio de San Juan Capítulo 6 va a decir Y Jesús les dijo De cierto, de cierto les digo Si no comen la carne del hijo del hombre Comen la carne del hijo del hombre Y beben su sangre No tendrán vida en ustedes El que come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo le resucitaré en el día postrero Porque mi carne es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre En mí permanece y yo en él Como me envió el Padre viviente Y yo vivo por el Padre Asimismo el que me come Él también vivirá por mí Este es el pan que descendió del cielo No como sus padres comieron el maná Y son muertos El que come de este pan vivirá eternamente Dice que bajó del cielo Y ahí no caben las explicaciones torpes De esos pastores autoproclamados sacerdotes Que ni siquiera aceptan el sacerdocio Sino que simplemente piensan que son pastores Salidos de no sé dónde Y niegan que verdaderamente Jesús esté mandando a comer su carne Son como los judíos que no alcanzan a entender Cómo es esto Cómo este hombre nos va a dar de comer su carne Y dicen Es que son Es el Evangelio la carne que bajó del cielo No Es verdaderamente la carne del Cordero Que Dios está mandándote comer Si es que verdaderamente quieres ser salvo Y veíamos en el libro del Éxodo Con la sangre vas a poner la puerta de la entrada de la casa Para que yo la vea ¿Qué significa esto? La sangre también significa la vida Por eso el Señor dice El que no bebe mi sangre Es decir El que no comienza a vivir Y en eso Al menos en eso Tienen razón Los protestantes de decirle a los romanos Que son mentirosos Porque no respetan los mandamientos Respetar los mandamientos Es circuncidar el corazón Y es beber la sangre del Cordero Es convencer a dejar que Dios Comience a verdaderamente a mandar Como cuando hacemos el Padre nuestro Venga a tu reino Es decir Ven a reinar Transformame Porque de otra manera Yo no me puedo acercar a comer La carne del Cordero inmaculado Este es mi cuerpo Para los que no entienden Aquí está la explicación sencilla Y tomando el pan Habiendo dando gracias Partió y les dio diciendo Esto es mi cuerpo Que por ustedes es dado Hagan esto en memoria de mí Para hacerme presente Asimismo También tomó y les dio el vaso Después que hubo cenado diciendo Este vaso es el Nuevo Testamento En mi sangre Que por ustedes se derrama Lucas 22.19 Es palabra del Señor Palabra de Dios No son inventos de nadie Si tú no los quieres entender Si los quieres torcer Es tu problema Pero sábete desde ahora Que te vas a condenar Nadie se hace sacerdote Ni pastor Ni mucho menos Dice la palabra Porque todo sumo sacerdote Es tomado de los hombres Constituido en lugar de los hombres En los que a Dios toca Para que ofrezca presentes Y sacrificios por los pecados Que se pueda comparecer De los ignorantes y errados Porque él también está rodeado De flaqueza Por causa de la cual debe Así también por sí mismo Como por el pueblo Ofrecer por los pecados Ni nadie toma para sí la honra Sino el que es llamado De Dios como Aarón No es posible Que Un grupo de personas En contra De la iglesia Que Dios fundó En sus doce apóstoles Se unan Y comienzan a decir Que van a formar otra iglesia Son como el sarmiento Que se ha cortado de la vida Son ramas secas Incluido Roma Pero particularmente Nuestros hermanos cristianos Que no aceptan el sacerdocio Es A los sacerdotes Y únicamente a los sacerdotes A quienes se nos ha dado El Espíritu Santo Y el mandamiento De hacer esto Que Dios ha mandado ¿Para qué? Para darles de comer a ustedes Si ustedes comen El cuerpo del Señor Que es el pan El cordero Con levadura Consagrado Por Dios A través del sacerdote Y beben su sangre Que es la mezcla Del vino Con el agua Como dice San Juan Y brotó sangre y agua No una gota de agua Sino El vino y el agua Al mismo tiempo La misma cantidad Entonces Tendrán vida en ustedes Entonces Podrán pensar En que Dios Les va a resucitar El último día Que los va a sacar De la casa de esclavitud Porque esa es la imagen De Egipto Mishpat En hebreo Quiere decir Casa de esclavitud Y de qué son esclavos De qué somos esclavos Ahora En el pleno siglo XXI De la ira De la tristeza De la avaricia De la envidia De la gula De la fornicación Del adulterio De las drogas Y de tantas cosas más Que son demonios Que nos esclavizan Por eso El usar la sangre Del Señor Es decir Del Cordero Para Lavar la puerta De mi casa Que es mi corazón Como lo dice El propio Pablo Circunciden sus corazones Y no sus prepucios Eso significa Precisamente Volvernos hacia Dios Verdaderamente Te quiere salvar Voltea Y comienza a hacer Justamente Lo que Dios te pide ¿Cómo saber Cuando Dios nos llama? Porque he dicho Muchas veces Los niños En esta gran Corporación romana Son Atacados Son tratados De ser convencidos Son comprados Literalmente Empujados Presionados Para decir Yo quiero ser sacerdote Yo quiero ser monja ¿Y cómo vas a saber Que realmente Dios Te llama? Vemos un 15% En el transcurso Del tiempo De sacerdotes Ordenados Que después Renuncian Porque Dios No los llamó ahí Vemos un porcentaje También elevado Un 10 o un 15% De personas consagradas Que después Renuncian Porque Dios No los está llamando Vemos un porcentaje Elevadísimo Dentro En las filas Del sacerdocio Romano Que es el único Que existe Aparte del verdadero Sacerdocio Ortodoxo Un porcentaje Altísimo De personas Que son sacerdotes Adúlteros Homosexuales Etcétera ¿Por qué? Porque Dios No los ha mandado A esto Se han querido Entrar Y estando En ese ambiente Se han corrompido Fácilmente No son sacerdotes Ni llevan a Dios Si tú quieres asegurarte Que tu sacerdocio Es verdadero Busca La iglesia Ortodoxa Haz oración Profundamente Directamente A Dios Y empieza Por la humildad El que es humilde Al que es humilde No le preocupa Lo que suceda Sabe que todo Lo recibe de Dios Todo absolutamente Desde la vida Hasta la muerte Hasta todo lo demás Y estando así Podemos esperar De Dios Lo que sea En cambio Aquel que es soberbio Quiere hacer su vida Como a él le gusta Por eso vemos Desafortunadamente En esa corporación De Roma Tanta gente Que quiere hacerse obispo Tanta gente Que sueña con ser cardenal Que sueña con ser No es eso Lo que Dios te pide Eres tú Y el demonio Sin duda De la soberbia El que te está llevando Cada vez a alejarte más De la humildad De la obediencia Al único Verdadero Cordero de Dios Que quita los pecados Del mundo Aquel que nació Del vientre purísimo De la Santísima Virgen María Y siempre Virgen María Virgen antes del parto Virgen durante el parto Virgen después del parto Aunque no lo puedan entender Que Dios Nuestro Señor En su infinita misericordia Les conceda A todos ustedes Acercarse a la luz Porque bendito Nuestro Dios Eternamente Ahora y siempre Y por los siglos De los siglos Amén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!